Adiós Halloween o la Navidad Si, llegó Noviembre y empezamos a tener estrenos navideños Estas son 6 estrenos que no te puedes perder en Noviembre Que viva la ironía, Netflix nos trae esta comedia sobre un grupo de empleados del último local de Blockbuster Mientras intentan ser relevantes Estreno Noviembre 3 En la secuela de The Wakanda luchan por proteger a la nación de las potencias mundiales Que intervienen tras la muerte del rey T'Challa Alisten los pañuelos porque vamos a llorar Estreno Noviembre 10 Bienvenidos a la década más turbulenta de la familia real británica Así se vende la quinta temporada de esta maravillosa serie Que regresa con un nuevo elenco y una nueva década que cubrir Estreno Noviembre 11 Regresa una de mis series favoritas, Mythic Quest La comedia de ambiente laboral retoma donde acabó la segunda temporada Con Ian y Poppy liderando su nuevo estudio de videojuegos llamado Green Pop Studios Estreno Noviembre 11 Los creadores de Dark regresan con otro misterio que ya tiene a muchos publicano teorías En 1899 los pasajeros de un barco rumbo al Nuevo Mundo Se encuentran otra embarcación a la de IVA Y se verán inmersos en una pesadilla Estreno Noviembre 17 James Gunn escribe y dirige este especial de Navidad En el cual los guardianes están en una misión para hacer que Peter Quill Tenga una Navidad inolvidable Así que viajan a la Tierra para buscar el regalo perfecto Estreno Noviembre 25 Y ustedes, ¿qué van a ver en Noviembre? Comenten La semana pasajero de Álvaro